Bueno, en estos momentos les informamos el Frente Nacional de Resistencia Cívica Zapata Tamayo y el Movimiento Juventud Despierta. Tenemos una noticia que darle que en estos días hemos estado haciendo actividades públicas, pegando pegatinas en lugares públicos como en el Parque Vidal, aquí en el Boulevard, en diferentes paradas, en postes eléctricos. Hemos estado ofreciéndole a la población la noticia de que nuestro hermano Armando Sosa Fortuny se le fue arrebatada la vida aquí dentro de las prisiones cubanas por la policía política y nosotros queremos dar a conocer al pueblo quién era nuestro hermano. Hemos estado siendo reprimidos constantemente en manos de nuestra organización, han sido arrestados debido a este activismo que estamos llevando. Queremos informarle también que Joel Bravo López, nuestro líder por razones de salud, ha delegado algunas actividades, se encuentra fónico. Pero bueno, aquí desde Villaclara les informa Juan Alfaro González, activista del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica y el Movimiento Juventud Despierta.